Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un recuento de lo que sucedió en esta semana en Psicologiando con Ros. Bueno, pues estuvimos hablando acerca de las funciones del padre y de la madre, que no son propias de los progenitores, sino de todos aquellos que elijan educar. Estuvimos hablando acerca de las proyecciones que se gestan durante la educación producto de la propia historia de los padres, que no significa que esté bien o mal, simplemente está. Lo importante es diferenciar lo que creo que necesita mi hijo de lo que verdaderamente necesita. Estuvimos hablando también de lo importante que es que los padres y los hijos tengan un lugar de esparcimiento en donde convivir desde otro lugar que no sea la disciplina en casa. También hablamos de lo importante que es aceptar que siempre la llegada de los hijos cambia la dinámica en casa. También hablamos de lo importante que es que se comuniquen los padres para cualquier situación, principalmente para complementar ambos roles, donde la función del padre consiste básicamente en poner límites saludables pero firmes. Consiste también en generar un desapego sano de la madre hacia el hijo y viceversa. La función de la madre es básicamente la contención emocional. Tal vez lo que necesitan recordar es que los hijos siempre esperan que los padres estén ahí para consolar cuando existe algún fracaso en el futuro. Que no necesariamente son fracasos, pero que por esta sociedad nos han enseñado a vivirlo así y que puede ocurrir cuando los hijos deciden hacer algo contrario a lo que los padres les dicen. Tal vez también lo que necesitan recordar los papás es que la educación no tiene por qué ser un campo de batalla. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Wix.